Vamos a hablar de este caso, tiene que ver con una institución del Estado, una compañía a la cual nosotros tenemos que acudir, aquellos que todavía no tienen esa digitalización de los servicios, pero da lástima, pena, de que Edenorte, señores, no tenga una oficina como deberían tenerla, con la comodidad que nosotros como usuarios merecemos, porque pagamos un servicio, Edenorte no puede alquilar o comprar una oficina grande donde los usuarios podamos ir, aquí en esta ciudad de Moca, donde estamos ubicados, en la provincia de Espaillat. Da pena, vergüenza e indignación que usted vaya a recibir, a buscar un servicio, a pagar una factura, y tenga que hacer una fila kilométrica, exagerando un poco, ¿verdad? Claro, no, Ale, pero... Pero kilométrica, señores, yo he durado ahí una hora treinta minutos ahí afuera. Yo pasé por ahí hoy y pensé lo mismo, ahí uno dice una filita, pero señores, cuando uno va en el tetero del sol, como se dice en buen dominicano... O sea, porque estaba nublado hoy. No, hoy estaba nublado, pero a esa hora, cuando tú grabaste el video, ahí hace un solazo, entonces da pena que uno pague un servicio en una compañía... Carísimo. ...que se supone que es del Estado, aunque el tema de privatización y eso, yo no voy con esa vaina. Pero si, ¿por qué la mayoría de oficinas del Estado tratan a los usuarios como... Como si uno estuviera pidiendo. Como si uno fuera una basura. Como si uno estuviera pidiendo. Donde quiera que hubiera una oficina del Estado, todavía en el día de hoy usted tiene que hacer una fila, tiene que verse... Ale, te voy a decir lo siguiente. Tú vas y pagas porque necesitas un servicio en tu casa, en tu negocio, en tu empresa, como pasó aquí, para montar el aire acondicionado del estudio de entregueres. Tuvimos que comprar un cable, que nosotros lo dijimos aquí, pero no le hicimos tanto énfasis. Así, aparte de eso, que salió de nuestro bolsillo, tuvimos que pagar un técnico que viniera también. Cuando se supone que esto lo necesitamos aquí, y yo sé que a usted le ha pasado en su casa, que cuando tú vas a solicitar un contrato, porque te vas a mudar, duran hasta 18 días para tú poder tener el servicio eléctrico. Le pasó a un amigo cercano. Mamá, mamá, va tiempo. Mucho más sedura. Entonces, todavía, Rosy, a esta altura de juego, señores, que ya salimos del tema de la pandemia, que no podíamos estar todos juntos. ¿Cómo es posible que una señora de cierta edad, un señor, vamos a decirlo así, una persona joven, emprendedor, que tiene que ir a buscar algún servicio, tenga que echarse tres horas en una fila? Eso da pena. Para que luego que usted accesa al servicio al cliente, hay dos personas solamente esperándola. Y luego le dicen, ese servicio no lo podemos ofrecer o lo que sea. Duras tres horas en una fila, para que cuando vayas al servicio al cliente, dura 15 segundos, porque no te ofrecen el servicio. Pero aparte de eso, tienes que pagarle por debajo a los técnicos, si tú quieres que el servicio te lo hagan a tiempo. Y es verdad que eso existe hoy en día todavía. Oigan, mi hermano, hay técnicos que te dicen, mira, búscate 6 mil pesos ahí, que te lo aguanta la de una vez, porque si no, van a durar 18 y hasta 20 días pintalate. Rosy, Rosy, tú estás diciendo 18 o 20 días, son más. Señora, ese tipo de macuteos, eso es corrupción igualito que la que cometieron, lo del calamar, lo del pulpo, lo que sea. Eso es corrupción igualito. Y lamentablemente, lastimosamente, uno como ciudadano, ¿qué tiene que hacer? Llamar a un amigo, a un técnico, a un ingeniero, a un empleado desde el norte, para que te mande una brigada más rápido y darle una milonga para que venga a resolver el problema. Eso no se puede, señores. Y es que el norte, como decía Rosy, no tiene dinero ni recursos para alquilar una oficina más grande, donde pueda albergar esos usuarios que van ahí, todos los días, una fila en el tercero del sol. Si tú me dejas hablar tú, porque si no yo me voy otra vez. Es que yo me quillo porque me tocó ir a hacer la fila esa. Si tú quieres, yo me paro y me voy, y tú sigue el programa. Le voy a decir una cosa. A esta altura de juego, en pleno 2023, todavía estamos hablando de esa deficiencia en una institución donde se supone que tú pagas un servicio y te deben tratar como un ser humano. Hasta brindarte un cafecito, porque yo voy a exigir y voy a pagar mi servicio también. Entonces yo creo que eso no es justo para una persona que esté en esas condiciones. Un llamado a Edenorte, ¿cómo que se llama? El ministro, el ministro es directivo, director de Edenorte. Cueto, apellido Cueto. Eso no es justo. ¿Usted cree que eso es justo para un usuario que paga sus servicios religiosamente, del servicio de energía eléctrica? ¿Cueto, Edenorte? Que tenga que hacer este tipo de, pasar este tipo de sacrificio. Ahí sí vi una fila por allí, por donde tienen que ir a retirar la tarjeta de solidaridad, desde las seis de la mañana haciendo fila. ¿Ven a la tarjeta de solidaridad? Una cosa de esas. Andrés Cueto. También Andrés Cueto. Gerente general de Edenorte. Etiquétalo. También haciendo una fila bochornosa, envejecientes, en el sol. Consíganle una sillita, alquilen una carpa, consíganle una merienda, un cafecito, como dice Rosy, una galletita. A esos envejecientes que van a buscar la chilata que le ponen en la... Esto ya no es tiempo, ya resolvimos el tema de la cajita, eso, Rosy, de la cajita de Navidad, que era tirándola de un camión y bajándola la galleta para conseguir una cajita. O sea, ya eso se terminó. Busquen la manera de que este servicio sea más eficiente. No estamos en tiempo, pero yo he visto que en instituciones privadas, Rosy, tú vas y te sientes, espere por ahí, y el dominicano se comporta porque lo tratan como gente. Yo pido mi cafecito cuando voy a cualquier institución. A cualquier institución. Si no me lo sirven, porque es raro que a mí no me digan un cafecito. Yo digo, mi cafecito. Las instituciones del Estado debemos irlas dignificando, señores. Y más cuando tú pagas un servicio que cuando te lo... Tú, por ejemplo, lo debes o se te juntan dos facturas. Ellos no esperan que se te juntan dos facturas. Te lo suspenden y tú tienes que pagar religiosamente. Y no solamente tres pesos, ¿eh? Porque cada mes va llegando más cara la factura de Ede Norte. Así que hacemos un llamado. Yo sé que eso no pasa nada más aquí. Sé que en otras provincias del país pasa la deficiencia al momento de que te instalen un servicio eléctrico cuando lo solicita nuevo. Entonces yo creo que todo eso debe ir mejorando. Y si nosotros como ciudadanos que hacemos este tipo de trabajos y que llega a mucha gente estos comentarios, comparte este comentario. Ahí debajo te va a salir el link. Tú lo copias, lo pegas. Compártelo en Facebook, en Twitter. Vamos a compartirlo. Vamos a etiquetar a Ede Norte y a todas las compañías de electricidad para ver si dignifican el servicio que nos ofrecen y pueden mejorar. Porque yo creo que mientras más hablamos, es mejor. Ede Norte y a todas las compañías de electricidad para ver si dignifican el servicio que nos ofrecen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!